Muy bien, muy bien. Bueno, volviendo a lo nuestro. Hay una última hora que sé que a nuestro querido maestro no le va a sentar bien. Ojo, ojo, Tico, cuando te enteres. Pero así sin tila ni nada, Juan. Tico, hay peligro de que unas grabaciones que supuestamente se le han hecho a la reina Leticia, criticando a los suegros, vean la luz. Carmen, ¿son acaso ciertas esas grabaciones donde Leticia, hablando con un compañero de yogui, un yogui compi, está poniendo a caldo a la zona suegril? Yo, si existen y salen, yo ya, voy a decirlo así, fliparía. A ver, se está comentando, se dice... Una grabación, pero esto puede ser cierto. ¿Quién ha grabado a la reina? Exacto. Villarejo. Dicen que las tiene Villarejo. ¿Que sabe más por diablo? Que por viejo. Bueno, pues Villarejo se supone que tiene unas grabaciones de Leticia desahagándose con su compillo. Pero Villarejo, ¿cómo sale a la calle? Yo ya es que no sé. Villarejo tiene grabaciones de todos. Bueno, también. También. Incluido de nosaltres. Prepárate. Tienen nosaltres. Madre mía. ¿Y qué pasa? Entonces, pone a Calda a sus suegros. ¿Quiénes son los suegros de Leticia? El rey Juan Carlos y la reina Sofía. Los segundos suegros. Juan Caldo. Pero en la época mala, me refiero, cuando hubo ahí ese problema... Juan Caldo. Juan Caldo. Ha estado listo. Ha estado listo. Ha estado listo. He dicho los segundos suegros. Podría haber sido. Si dicen los suegros, podrían ser otros. Es verdad. Pero son sus segundos suegros. Son sus segundos suegros. En esas grabaciones...